Yo sé que tú puedes, José, salir de esta adicción de tomar y todo eso, ¿verdad? Y mira, al rato te pones a vender tus paletitas y mazapanes, tomándote tu medicina, también te vamos a sacar los anales, pero acuérdate que te dijo el doctor que primero tienes que tener el tratamiento, el tratamiento y este, para que tú te pongas bien y les demuestres a todas las personas que tú puedes salir adelante, si tú no te quieres y no te cuidas y sigues tomando. Sí, la miré. Sí, la miré. Te quedaron. Pero lo bueno que te comiste. Pero la cosa es que me tomé como tres sueros, me tomé suero, tomé mucho suero, mucho suero y agarré así. Anduve caminando para allá, no sé hasta dónde llegué. Porque iba a ser muy grande, me pasé de largo. Hasta ahí, ya no sé si estábamos. Me ven, me regresé para atrás como unas doce cuadras. Sí. Pasé la, pasé la ley, pasé de largo hasta la ley para allá. Andaba por muchos lugares. Andaba por muchos lugares. Y él me dijo, aquí no estamos a dar nada. Porque te has portado mal. No. 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 No.